¿Qué tal amigos del Ministerio Público? En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Rafael Curruchiche, fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien nos hablará sobre el tema de las vacunas. Cuéntenos licenciado, ¿cómo va este caso respecto a la investigación? Bueno, la Fiscalía Especial contra la Impunidad tiene un combate firme en contra de la corrupción. De esa cuenta es de que la denuncia que en su momento se conoció en la Fiscalía contra la Corrupción ha sido remitida a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y las posibles irregularidades que se deben detectar en la adquisición de las vacunas en público va a ser investigada por la FESI. El caso no será desestimado, sino que nosotros haremos una investigación objetiva e imparcial y las personas que resulten responsables deben responder con todo el peso de la ley. Así que el mensaje que yo quiero transmitir es que la Fiscalía Especial contra la Impunidad no escatimará esfuerzo alguno en que todas esas fases de investigación que actualmente se tienen y que de hecho nos ha permitido solicitarle algunas dependencias del Estado e información que nos va a permitir robustecer esa investigación y nosotros en su momento dado presentar ante el juez contralor de la investigación las acciones que nosotros consideramos prácticas. Muchas gracias licenciado. Esta es la información que se tiene hasta el momento. La investigación sobre las vacunas es tuya.